Estuvo bien, estuvo bien Voy a hacerlo de manera sigilosa ya En la que ya Sea más fácil Atacar a esos tipos ¿Ves? El juego a veces sí me ayuda Luego está este otro tipo Me acuerdo de algunos patrones Todavía Cuando me lo pasé por primera vez Pero en realidad Sí, no está muy difícil No está muy muy difícil La cosa es sí Tratar de Tratar de seguir Lo más sigilosamente posible Chido Yo creo que ya después de este Con un golpe nada más Y listo Creo que sí, nada más Ay, tengo frío Creo que nada más Me voy a esperar a que dé la vuelta Ah, no No era acá Era del otro lado Me equivoqué Me equivoqué Ay, tengo frío No me ve No me ve Ah, huevo Después me falta uno Me falta uno Me falta uno Entonces creo que sí Ya puedo partir De la madre así Sin nada Ah, shit Ahí está otro también No me acuerdo Joder Joder ¿Dónde está esa Zambi? Tengo frío Ya Creo que ya no hay mucho problema Si luego A lo A lo chino Al ahí se va Al chingue su madre Hoy tengo frío Bueno Voy a tratar de pasarlo ¿Por qué gritan así? El maldito grito feo que tiene Ah, ya se ve No mucho tiempo Ya me aburrí Por eso os quiero pasarlo De manera Tonta Mátala, 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 mátala No me dice el otro tipo Cabrón Son tres ¿Por qué son tres? Putos juegos Generados Putos enemigos Generados ¿Por qué? No me dice el otro tipo Chingo No eran tres Puede No eran dos No eran dos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya, ¿verdad? ¿Ya? ¡Ah, ya! ¡Listo! ¿Qué le pasa? Chido, 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 chido. ¡Listo! ¡Ok! ¡Ya! ¡Ya pude! Aquí creo que sí hay un desmadre, ¿no? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! jajajaja no se que paso jajajajaja no se que paso pero sube sube jajajaja jajajaja me adelanté todo el orison si ya no lo he jugado pero pero la verdad es que se ve que es un juegazo también increíble creo que sci-fi ya lo jugó ay tengo frío voy a hierarra no